Y este es el super carro, que en realidad es un carro de niños pequeños que compré aquí abajo en una tienda que hay ¿Ves? Esto va como así y aquí se pone... ¿Ves? Esto es para llevar al nene es de bebés o de niños chiquititos, ¿sabes? Mira, ¿ves? Que tiene aquí el toldo Esto es el toldito y aquí es para llevar al bebé A ver, que te queda un poco bajito, ¿eh? Pero bueno, ¿qué ves? Para llevar un bebé Pero en vez de llevar un bebé, que también está bien Como no hay bebé Pues sirve para llevar la ropa a la lavandería Vamos, todo lo que pesa, ¿sabes? Porque mira qué ruedas tiene Mira, está con una hoja del parque Que se me ha desmontado una vez Ni roto y le he pegado la rueda y chao Pero mira, esto es un 4x4 Mira lo que viene aquí Y aquí, ¿eh? La lavadora de hoy Una manta Dos mantas Tres mantas Esta colcha que pesa Esta, muy bonita, pero pesa un montón Otra que está finita y esta no pesa Porque es un chaval Una Otra Tal Y el nórdico, señoras y señores Un nórdico individual Que estos suelen pesar un chingo Porque ya sabemos todos lo que pesa un nórdico ¿Vale? Pues Así es Un nórdico Una colcha que pesa un montón Un nórdico Cinco Mira Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y esto Todo esto aquí dentro Claro La gente me ve por la calle Con estas pintas Y me ven súper hortera ¿Sabes? Con el carro Pero claro Yo creo que la gente no sabe Que es que mira todo lo que llevo aquí dentro ¿Sabes? O sea Un nórdico Y cinco mantas Que no No No